Resumen informativo semanal, somos Soco Yucan. En la secundaria técnica 99 de la cabecera municipal, el Instituto de la Mujer de Oco Yucan continúa implementando clases de Zumba con el objetivo de impulsar el desarrollo físico e incentivar a una vida más sana. Sabiendo de la gran problemática económica que estamos atravesando, el Instituto de la Mujer de Oco Yucan realizó jornada de belleza en la colonia Tlacaelel. Brindar los servicios básicos a nuestro municipio es de suma importancia. Por esto, personal de servicios públicos realiza adecuaciones e instalaciones de descarga sanitaria para el Banco del Bienestar de Oco Yucan.